Tenemos tanta cosa disponible, ¿no? Que es como difícil de decidir. Muchas veces me paso mucho más tiempo. Cuando paso de la media hora buscando qué ver, digo, ya no voy a poder ver nada. O sea, que a ti también te pasa eso. Claro. Yo o elijo en menos de tres minutos, entonces lo veo, o si tardo mucho tiempo digo, nada, imposible. ¿Tú ves algo? ¿Tienes tiempo, aparte con chavalería pequeña, claro? ¿Qué ves? Mira, la vaca, Lola, la vaca... Esto es lo que veo. Bueno. Dibujos animados, que oye, por cierto, esto es una cosa para hablar porque no sé qué tipo de dibujos les vuelan a los niños. O sea, que notas diferencia de cuando eras pequeño a lo que ves con tu niña. Muchísimo, muchísimo. De hecho, hay una cosa como casi hipnótica que te quedas ahí atrapado y dices, guau.